En The Ocean Waking Selling School, comenzando de Española Island, la mamá de la tierra, la primera capital europea en el continente latinoamericano. Tenían razón cuando vinían los españoles judíos, los italianos y los gallegos, etc., etc., agarran esa isla porque tenemos el agua más honda. Mira ese puerto que hicieron ahora de crucero allá en Montecrito, por lo Aragona. Ellos, ok. Pues lo que les digo es, si necesito un barquito de vela usado, yo tengo disponible. No son barcos nuevos. Yo se los preparo y se los llevo a República Dominicana. Yo voy a estar en el mercado con mi negocio, ahí en República Dominicana, para enseñar a navegar barco de vela, llevarlo a pasear, voy a tener todo, Powerball, Kaya, everything from the ocean, todo del mundo océano. Y vengo rápido. Si necesitas también un barquito, pues yo también puedo conseguirlo aquí en Estados Unidos. Así que me busquen en Facebook o en YouTube Video. Y soriano, es que trabajen los océanos de Norteamérica, vienen rápido con su nueva escuela para enseñar a navegar barco de vela. Y si quieres dar un paseíto por los océanos, pues también yo los llevo por ahí para una isla de esa, de un rincón dominicano. De la isla española, los mamás de la Tierra. Adiós, mi isla dominicana y los habitantes del planeta Tierra. Y a los que estén equivocados, que Dios les ayude a entender razón, se les quiere. Adiós, este video de aquí de la Florida. Adiós.